Ahí está huevo, mira Agachate por ese caso, agachate por ese caso A la mierda ¿Comí? Come tu comida primero Zorin, ve a un lado, Zorin, a un lado, me toca a mi ¡Ahhh! ¡Sorin, Zorin! ¡Corre, corre! ¡A la huevón es caos, a la huevón es caos! Ya, ya, ya se durmió, ya se durmió ¿Te atrapó? Me atrapó Si pues huevón, el Zorin estaba en su rodilla Ya, ya, me voy ¿Por qué me...? ¡Jajajaja! 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 Si llegaste igual estaba lejos el tipo Uy, pues si, pero lo tenía en mi nuca Mira como se agacha, mira como se agacha Corre, 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 corre ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me huí! ¡Morí! ¡Me huí! ¡Me huí! ¡Me huí! ¡Me huí! ¡Me huí! ¡Hijo de puta, cerró la puerta! ¡Porque ya! ¡Jajajaja! No, eso fue de casualidad Eso fue de casualidad, eso fue de casualidad Estaba re tiesa Ay, está muy bueno este jueguito, eh Está muy guato Tengo hambre, güey Y, está muy bueno este jueguito Y, está muy bueno este jueguito